La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha condenado el crimen machista de una mujer en Benidorm y otros dos asesinatos que se están investigando y ha reprochado a aquellos que con su discurso los amparan y ha advertido de que no conviene normalizar la gravedad de estos hechos. Esta condena en nombre del gobierno a estos asesinatos machistas al que está confirmado esperamos los que están en investigación nuestra condena a estos comportamientos, a estos hechos y a aquellos que con los discursos los amparan. No conviene frivolizar, no conviene banalizar nuestro pesar y nuestro acompañamiento a las familias. No conviene normalizar la gravedad de estos hechos y por eso quería hacer esta denuncia y esta condena pública ante todos ustedes y el compromiso de este gobierno para seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género acompañar a las mujeres que se sientan en esa situación, decirles que acudan a todos los recursos públicos que hay a su disposición y trasladarles un mensaje de confianza de un gobierno que trabaja para evitar estas situaciones. La delegada del gobierno en la comunidad valenciana Pilar Bernabé junto al presidente de la Generalitat, Chimo Puig y demás miembros del gobierno valenciano han asistido a los tres minutos de silencio que se han guardado a las puertas del Escorts Valencianes, en la que es la última víctima de violencia machista en el territorio autonómico. Creo que hoy, así, en el día más importante del debate de política general, todos los partidos y todas las representaciones, tanto políticas como sociales, que hoy estamos aquí, creo que es importante que hacemos esta reflexión y esta crida contra el masclismo, contra la violencia de género que se ha convertido en una de las principales lacres, en la principal lacra contra las mujeres y hemos de trabajar conjuntamente, todos unidos, precisamente, para derrocar esta lacra social. La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zábal, ha pedido a la sociedad de que dé un paso adelante y que diga alto y claro que no consiente que se produzca ninguna víctima más de violencia de género. No termina de entrarme en la cabeza que el asesinato de una mujer solamente por el hecho de ser mujer no revuelva las conciencias de las personas y que la sociedad vasca en este momento tiene que decir alto y claro que no puede consentir y que no consiente el que se produzca ninguna víctima más de violencia de género. De esta manera, tanto la sociedad como las instituciones han condenado rotundamente el asesinato machista de María Luisa Larrañaga, de 67 años.